Núcleo Fit, suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo. Junto a Javier Flores, la calidad de Córdoba al mundo. Encontranos en www.nucleofit.com.ar, en Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos o al 351-2-28-17-25. Y ya empezamos a repasar las acciones del conjunto y el partido, en realidad, del conjunto del Jockey Club Córdoba frente al Jockey de Villa María, partido disputado en el country y es lo que estamos repasando después de la patada arriba, el kick al fondo que intentaba el conjunto verde, buena recepción para el conjunto del Jockey y otra vez avanzando de su campo, otra vez con el kick arriba y así empezaban a vivirse las primeras acciones de este partido. En donde el Jockey va a ponerse en ventaja a partir de los 7 minutos y este penal de Viola para dejar las cosas 3-0 y ahora un nuevo penal de frente pero que la pelota se va desviada. A los 24 minutos de la primera parte, el line que va a llegar, el mole, el empuje del conjunto hípico cordobés para que sea Leandro Martín Nacif el que termine apoyando el primer try del partido. La conversión otra vez de Julián Viola para dejar las cosas, en este caso, 10-0 para el conjunto de Córdoba Capital. Suelta en el escraun es Marcelo Blanco y ahora el que recupera y empieza a jugar es el conjunto de Jockey Villamariense desde su terreno. Ahí va el conjunto verde tratando de avanzar por el centro de la cancha. Buena defensa del conjunto rojo y blanco tratando de que no pudiera progresar el conjunto visitante y tratando de recuperar pelota. Atenta mirada del árbitro del partido. Otra vez el conjunto verde jugando para el centro. Nuevamente buena defensa del conjunto local para ahora jugar por afuera y encontrar todos los espacios, todos y que sea Manuel Carrara el que termine apoyando. 37 minutos de juego para así seguir sumando con versión que no podía ir adentro y 15-0 ganaba el conjunto local. En el segundo tiempo, a los 4 minutos, Line que va a llegar a la cola y ahora a jugar. Muy buen movimiento para que de manual sea otra vez el conjunto local a partir de la muy buena jugada de Manuel Carrara y otra vez quedando la pelota en sus manos para terminar zambulléndose en el ingol rival. Muy lindo try del conjunto del Jockey para que con la conversión de Viola pudiera sumar 7 puntos más y así se pusiera 22-0 en el tanteador. Va a reaccionar el conjunto visitante a partir de 19 minutos para que llegue el try de Pedro Puseto después de esta jugada por derecha avanzando y tratando de, en el juego corto, avanzar metro a metro para que la pelota ahora tratara de empezar a salir para el costado de izquierdo. Y ahora sí, con este buen salteo y encontrando todos los espacios, como decíamos, sea Pedro Puseto el que apoyaba el try para dejar las cosas 22 a 5. Empezaba a sumar el conjunto del Jockey de Villa María, la conversión que no era buena y seguía todo como decíamos. El line que llega a la cola y ahora es el conjunto verde que desde su propio terreno empieza a avanzar y empieza a encontrar muy buen movimiento para cortarse por el centro de la cancha y así, después de soltar pelota, el conjunto de Jockey, con Pedro Brondero otra vez marcando diferencias con su velocidad iba a llegar el try en este caso para que así el Jockey Villamariense con la conversión que en este caso sí iba adentro, se ponía un poquito más cerca, 22 a 12 estaba el tanteador pero otra vez el conjunto local iba a estirar ventajas, quería quedarse con la victoria y quería hacerlo de muy buena manera para que otra vez después del line y el mall, en este caso sea Palomeque el que termine apoyando la conversión que era muy buena de Viola para que después de un penal, terminara poniendo las cifras definitivas la victoria del Jockey Club Córdoba por 32 a 12 frente al Jockey de Villa María en esta fecha 8 del torneo oficial de la Unión Cordobesa de Rugby.